Bueno, y ahora vamos a enlazarnos con uno de nuestros compañeros que se encuentra allá en Quetzaltenango, específicamente en San Carlos Sija. Freddy Muralles se ha movilizado hasta allá para conocer cuál es la situación en cuanto a las temperaturas. Adelante, Freddy. Compañeros, muy buenos días. Y precisamente nosotros nos hemos desplazado hasta la ciudad de Quetzaltenango, específicamente en el municipio de San Carlos Sija, donde recordemos ayer hubieron fuertes heladas acá, llegamos a los menos seis grados centígrados y para hoy pues amanecimos a una temperatura de los menos un grado centígrados en este lugar. Definitivamente el frío que se está viviendo acá es bastante intenso y los pobladores pues a esta hora de la mañana pues ni siquiera han salido de sus hogares. Esto debido al fuerte frío que se está dejando sentir acá, incluso pues el amanecer se ha retrasado un poco acá por la densa, el denso espesor que hay en este lugar debido a el frío. Y es que esto es una de las partes más altas de Quetzaltenango y sin embargo pues tenemos el conocimiento también que en otros puntos de acá donde nosotros nos encontramos ubicados, pues existen temperaturas incluso hasta de los menos tres, menos cuatro grados centígrados. Esto varía mucho dependiendo la altura y definitivamente en algunas partes de acá de Quetzaltenango han habido incluso otro tipo de heladas, hay hielo incluso en las plantaciones. Esto definitivamente también ha afectado bastante lo que es la economía agrícola, ya que los cultivos pues se han secado bastante en este lugar. Sin embargo pues también quiero comentarles en otros lugares cercanos acá a Quetzaltenango como lo que es San Marcos, pues también han reportado usuarios en redes sociales que han amanecido heladas bastante pronunciadas en este lugar. Sin embargo nosotros vamos a continuar acá haciendo un monitoreo de cómo se encuentran las condiciones climáticas. También quiero comentarles en CELA pues amanecimos a un punto donde pues les comentamos que las temperaturas están incluso un poco más bajas de lo eventual acá de donde nosotros nos encontramos. Estamos justamente en el punto central de acá de San Carlos Hija y por supuesto nosotros nos vamos a movilizar a las orillas donde están las temperaturas hasta los menos tres, menos cuatro grados centígrados. Y que esto definitivamente ha afectado bastante esta región y que también es recomendable a todos los pobladores de este lugar que se puedan abrigar bien. Y por supuesto allá compañeros en el estudio les recomiendo que si hay bastante frío por allá que también puedan abrigarse bien para poder evitar enfermedades en las vías respiratorias. Esto es lo que tenemos desde acá, desde la ciudad de Quetzaltenango. Y por supuesto nosotros nos vamos a movilizar con nuestro compañero Brandon Galeano hacia otro punto de acá de Quetzaltenango para poder llevarles imágenes exclusivas de lo que está aconteciendo acá en torno a las condiciones climáticas. Yo con esto regreso con ustedes compañeros. Muy buenos días.